¿Qué es de este desastre? ¿Por qué hay tanta tierra por aquí por el suelo? Esto es imposible. La gente no puede circular por un camino tan lleno de suciedad. ¿Quién ha hecho esto? Ah, claro, lo hice yo. Mientras he estado live-streameando cómo he estado construyendo esta escala era enorme. Básicamente, he estado live-streameando dos días. Pero espera, esto no está bien. Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en Minecraft. Esta es mi serie de construcción donde hago una pequeña ciudad portuaria en esta bahía que se llama Coreport. Y luego construiré toda una ciudad enorme encima. Pero mientras tanto, estaba, como dije, live-streameando dos días sobre cómo estaba haciendo esta escalera. Y veis que aún no he terminado, aún me quedan bastantes cosas por hacer, de hecho. Vale, no sé a qué botón le he dado para que salga ese error. Pero, básicamente, el primer día había acabado toda la primera parte de la escalera. Y ahora estaba limpiando esta segunda parte para poder construir los barrotes. Y también estaba construyendo un poco, bueno, construyendo, no, rompiendo un poco la tierra en este sitio para que parezca más natural. Cosa que no se me da muy bien, como podéis ver. A ver, voy a alejarme un poco para que se vea. Y en realidad es que toda esta zona no parece muy natural, que digamos. No sé por qué, elegí una zona bastante rara. Voy a tapar esto porque no me gusta que esté ahí. Y voy a limpiar esto también un poco porque es que ya de por sí parecía una cosa, una zona muy antinatural. Fijaros en todo esto. Y esto no lo hice yo, esto ya estaba así. Si lo modifico un poco, lo terraformeo, para que sea más sutil la diferencia de niveles, creo que quedará mejor la zona. Debería hacerlo con una pala, supongo, pero me da pereza ir a hacerme una. De hecho, no me debía dar pereza porque me he traído la mesa de trabajo aquí al lado. Paladín curandero. Bueno, pues en este capítulo voy a avanzar un poco la construcción. Os enseñaré cómo lo hago porque he visto que muchísima gente se ha perdido los livestreams. No sé por qué. El primero lo avisé por YouTube y todo. Solo vinieron como 5 personas al final, que es menos del 1% la audiencia total que tengo en mi canal. Y al segundo, ahora que no avisé, pues vinieron 3 o 4. Aunque, bueno, alternaron. A veces ya hemos llegado a 5. Y sobre todo porque XtremeLol y otra gente lo había dejado en sus Twitters y sus YouTubes y demás. Y al final vino más gente durante el transcurso del livestream. Pero poca gente se quedó durante todo el livestream. En el cual simplemente he estado construyendo cosas y hablando de tonterías. De hecho, en el primer día del livestreameo que hice, Pasó una cosa muy rara que enseñaré ahora en un ratito. Pero aprovecharé para deciros que os suscribáis a mi canal de livestreams. Que es en twitch.tv barra y lander. De hecho, me acaba de llegar un email de que un suscriptor nuevo ha llegado a mi canal. Bienvenido. Ahora voy a ver su nombre. A ver, a ver, a ver. Carga. Sí, Felipe Rojas se ha suscrito a tu canal de YouTube. Bienvenido, Felipe Rojas. Esto voy a cerrar. Y pone. Y veamos cómo va quedando esto. Mejor, desde luego. Pero tendría que ser aún más... Aún menos abrupta la diferencia de nivel, supongo. Para que quedara más bien aún. Sí, voy a cambiarlo un poco más. Tengo que quitar estos trozos de aquí, supongo. Lo suyo sería limpiar completamente este trocito, me imagino. Porque es que queda muy anticundural que simplemente se acabe aquí la escalera y comience todo este trozo. Se nota que lo he excavado yo. Voy a poner tierra aquí. De hecho, no sé por qué lo hago. Porque luego lo voy a quitar, así que... Un error mío. Un error muy común. Voy a quitar esta tierra de aquí, entonces. Y... Voy a limpiar un poco esta zona también. Me está sonando un montón el coordenador. No sé por qué suena tanto. No está haciendo nada en realidad. El Minecraft no pesa nada. En cuanto a gráficos. Me suena igual cuando juego al Far Cry 3 o algún juego es realmente pesado. Así que no sé qué le pasa hoy. Estará cansado. Sí, bueno. Supongo que puedo limpiar esto un poco. Vale. Dame mis cosas. Gracias. Y musiquita dramática de nuevo. Bueno, de nuevo. No habéis visto el live stream. En el live stream había musiquita dramática de fondo. Bueno, decíamos que era musiquita dramática. Pero como podéis ver, no lo es. Sí, ahora tengo que eliminar toda esta pared de piedra. Limpiar un poco esto, como ya dije. Pero no hice. Estoy quedando sin pala otra vez. Y eso que soy un paladino de albu. Sí, voy a empezar limpiando esto. Tengo que limpiarlo hasta esa altura. Uf, me va a costar con un pico de piedra. Eso yo sería forjarme uno. ¿Forjarme? En este juego se forjan cosas. Hacerme uno de hierro al menos. O incluso de diamante. Y así iría mucho más rápida la cosa. Pero es que me da pena gastar tantos materiales en algo tan pasajero. Porque en realidad es una escalera. Joder, es una escalera. Es solo para subir. Pero no sé si se me ocurrió este diseño raro. Hace varios días. Hace meses, de hecho. Pero nunca me llegaban las manos para hacerlo. Y aquí estoy construyéndolo. Al menos intentándolo. Me está quedando más o menos igual a como lo planeaba. Lo cual es... Bastante bueno. Pero claro, en la imaginación a veces las cosas tienen una pinta mucho más bonita. Y sobre todo sencilla que en la vida real. Aquí estoy haciendo todo esto y... Uff. Y el trabajo que cuesta. No me lo he imaginado, la verdad. Que costaría tantos materiales y tantas cosas y tanto tiempo. Porque solo es la escalera, como dije. No... Aún ni he empezado el edificio principal. Que también será una cosa bastante guay, creo. Creo que podré hacerlo guay. Y bueno, este capítulo, a diferencia de los demás, lo voy a subir a mi canal principal. Porque aún no estoy seguro de si podré tener partner o no al final. Espero que sí. En cuyo caso, como ya dije en otros vídeos. Voy a grabar cosas solo en el principal de nuevo. Y me encantaría porque la diferencia de audiencia es enorme entre los dos canales. Obviamente, en el principal hay mucha más gente. Aunque bueno, luego ves las cosas que pasan en los livestreams y dices... Joder, pues tanta gente para nada al final. Somos 925... Ya 927 personas. Y... Vienen cuatro gatos contados al livestream. Muy mal, tíos. Muy mal. No me apoyáis. Tenéis que... A navearme más. Estoy quedando sin pico. Vale. Sin pico me he quedado. Voy a crear una más. Por su suerte, toda esta piedra. Que he conseguido ahora. Y bueno. Todo el rato digo, y bueno. Sería guay que alguien se bajara todos mis vídeos y hiciera una compilación de todos los y buenos que digo en ellos. Le daría un like a ese vídeo. Y se ganaría un suscriptor. Ajá. Así que debajo hay una cueva. Eso podría ser peligroso. Ya estamos se haciendo de nuevo. Estos días de Minecraft son muy cortos. Esto es Minecraft. Esto es Minecraft. Picos en la oscuridad. No. Creepers en la oscuridad. Esto es Minecraft. El zombie ya va a explotar. No. Más bien al revés. Zombies en la oscuridad. El creeper ya va a explotar. El Enderman te roba. Los bloques. Que necesitarás. Vamos a excavar. Vamos a excavar. Porque esto es el Minecraft. Sí. Una buena canción. Me he quedado sin palabras. De lo guay que ha sido esa canción. Esa interpretación de esto es Halloween. Vale. Voy a subir por mis esqueleras para que veáis un poco qué es lo que estoy haciendo. Y luego ya os enseño la cosa misteriosa que me pasó en el primer día del live stream. Veis que he gastado una cantidad enorme de madera en construir esto. Y le he conseguido de aquí un bosque que he plantado yo mismo. Es un poco peligroso dormir al lado de un bosque así supongo. Pero de momento no me ha pasado nada. Veis que el bosque es realmente enorme. Aquí hay por lo menos 60 árboles. Es realmente inmenso. Es como una jungla artificial. La hice completamente yo. Con todos los saplings que conseguía con la tala de... Primero creo que eran 3 árboles. Los iba talando. Conseguía más saplings y los plantaba. Y conseguía más saplings y los plantaba. Y más y más y más. Y ya me ha crecido un árbol enorme ahí otra vez. Y me gastaré un buen rato en destruir todos estos árboles y conseguir su madera. Pero mejor que sobre que que falte, ¿no? Y me he quedado atrapado aquí. Muy bien. Y la cosa rara que vi es eso. No, no se ha alargado el vídeo. Es que estaba mirando eso. Y hay un esqueleto. Ahora sí que me da problemas esto, ¿veis? Qué sueños más feos tienen los esqueletos ahora. Estaba talando un árbol. Y de repente veo eso en el fondo. Y bajé ahí y lo miré. Y había un par de herramientas y cosas. Y no sé de quién son. Ni por qué han aparecido ahí. Ni nada. Simplemente existen. Era un momento típico de WTF de mi canal. Que mucha gente disfrutó. Pero vosotros no. Porque sois unos vagos cabrones de mierda. Nada que va. ¿Por qué? ¿Por qué pasasteis de mi? ¿De mi life, tío? Voy a construir cosas abajo otra vez. Venga. O destruir cosas más bien. Es un genocidio de piedra y tierra. Ahora. Au. Casi me tiró. Nope. Nope. Ship. Sí. Y esto sí que lo voy a dejar completamente recto. Tal cual está. Porque no tiene sentido terraformarlo mucho. Porque va a estar cubierto de... De... Postes de estos. No tiene sentido cubrirlo. Y ahora cuando acabe con esto ya comenzaré a construir los postes. Supongo. Creo que tengo suficiente madera. No. Ahora mismo no. Pero tendré suficiente madera cuando... Dale un par de árboles más. Lo cual será inmediatamente de hecho. Porque... Porque sí. Porque necesito la madera. Joder. Voy a hacer dos líneas de postes. Igual que en la primera escalera si os habéis fijado. Continuaré esta línea para empezar que me gastará bastante madera ya. Porque serán 30 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mínimo. 30 por 7. 7 por 3 son 21, 210 postes como mínimo. Y digo como mínimo porque por ahí seguramente hay agujeros o cosas así. Y... Vamos. Que será una bestialidad de madera. Que tendría que gastarme. Pero bueno. Estoy dispuesto a sacrificar las incontables vidas de árboles inocentes. Para alcanzar un objetivo... Que me surgió de la mente porque sí, de repente. Es un sacrificio razonable, creo yo. Tendría que traerme los cofres aquí. Porque tengo 5 cofres dentro de un cofre. Origen. ¡Pum! ¡Pum! Vale. Está quedando menos ya. Venga. Me quedo sin pico. Tengo uno más, por suerte. Porque soy una persona precavida. Y... Estoy construyendo... Un mundo guay. No sé por qué dije eso. Vamos, bloques romperos ya. Que quiero subir para arriba. Bueno, en realidad... No, no quiero subir para arriba. Quiero construirme... Los postes y comenzar a ponerlos. Para ver cuántos puedo hacer con un stack de madera... De troncos. Troncos sin convertir en madera. Me he pensado que estaría guay haber dejado algún mod allá arriba de una cámara voladora... Que grabara esto en... En... ¿Cómo se llaman las cámaras rápidas estas? No me acuerdo ahora. Speed cam. Pero... Bueno. Ya es tarde para hacerlo, supongo. Porque ya está hecho todo el trabajo, más que nada. Creo que hay algún... Algún mod que te permite ver el historial, por así decirlo, de tu servidor. Bueno, servidor no... Esto no es un servidor pulso de tabulador, veis que no pasa nada. Es un mundo de un solo jugador. De tu mundo. Permite ver el historial y... Así puedes hacer una speed cam de distintas construcciones que has ido haciendo durante el tiempo. Pero no... Ni siquiera estoy seguro de que eso existe en realidad, porque no me acuerdo. Pero podría existir. Si existe, pasadme link y ya miraré de hacer un speed cam de todo esto. Molaría un speed cam de Drankwell, la verdad. Oh, eso molaría mucho. Seguro que me quedo en el último. ¡Hala! Justo. Quiero ese bloque. Muy bien. A ver, veamos. Ahora, lo que voy a hacer... Es... Voy a hacerme un cofre. No, no quiero gastar tanta madera. Voy a convertir todo esto en madera. Y voy a convertir todo esto en palos. Y no me caben más palos. ¡Qué joderse! Voy a tirar... Voy a tirar, voy a tirar, voy a tirar, voy a tirar... Tierra. Ya tengo muchísima tierra. Eh, 19 y 19, venga. Palos, he dicho. Bah, me sobró. Y ahora voy a convertir los palos en vino, obviamente. No, en postes, que serán 64 justos, ¿verdad? Sí. Es la mitad de lo que necesitaría para cubrir solo este tramo. Aunque bueno, creo que el segundo será más corto incluso, así que da igual. Uh, sonidos tenebrosos. Como dije en el livestream, para aquellos pocos que lo vieron, aún no he pensado qué voy a hacer con la iluminación de este sitio. Pero por otra parte, incluso si aparecen zombies por aquí detrás, ¿a quién le importa? Creo que hasta quedaría mejor y todo. Sí. 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 Ese sí era muy aleatorio, lo sé. ¿Por qué son 30 justos? Porque lo he medido antes. No preguntéis. Es bastante cómodo esto. Puedo meterme aquí perfectamente desde la escalera y no tengo por qué hacerme ni bloques, ni saltar de manera rara, ni nada por el estilo. ¿Tengo más palos? Sí, tengo más palos, de hecho. Voy a hacerme esto. Solo 30. Ah, no, vale. Dos stacks. Una vez quiero más stacks. Pero no me cabrán, ¿verdad? Sí que me cabrán porque tengo más madera. Muy bien. Y me sobra una de madera. ¡Ay, qué jodos! Eusevillarse, porque no insultamos en este canal. Nope. No, señor. Ala. Tengo más y... No, tengo que hacerlo así. Me quedan cuatro que no puedo aprovechar para nada. Y puedo recoger esto, de hecho. Creo que ya me sobrará para completar todo esto, ¿verdad? Creo que sí. No llego aún. Da igual. Y... Desde final. Tengo que hacer una aquí. Correcto. Y ahora sí que puedo hacerla desde arriba. Será más cómodo así, creo. Sí. Mucho más cómodo. Vale. Una completada. Dos completadas. El problema será... No, no será un problema en realidad. Otra completada. Otra completada. Y otra... Nada. Sí. Podría subir un poco más, de hecho. Vale, voy a empezar por este lado mejor. Porque está más bajo. Y es más majo. Las cosas bajas son más majas. Ah. Qué bueno soy. Y... Alejo. Realizada está la tarea. Ahora de repente hablo así. Porque sí. Y bueno, estoy grabando esto el 12, el 12, el 12. Curioso. Hice una foto a las 12, 12 de este día. 12, 12, 12, 12, 12. 5 doces. Que solo pasará... No pasará hasta dentro de 100 años. Que bueno, en la edad, cualquier momento... Nunca volverá a repetirse. Así que... Que eso no... No es que importe mucho. Aún me faltan. He contado algo mal, creo. Porque gasté dos stacks aquí enteros. Y eso es un 120. Algo habría contado mal. Serán 1200 en LED. Y no 120, ¿verdad? Sí, porque son 30 por 7. No, serán 1200... Lo siento, estoy bostezando. Hala. Seguro que habéis bostezado todos también. No os jodéis. Bien, más palos. Cuando se me acaben estos ya tendré que ir a cortar. No me hace ninguna ilusión. Más que nada porque he visto ese esqueleto. Uh, podría hacer uno más. 50. A ver si me va a estar menos para cubrir una zona importante. Es un desperdicio enorme de recursos. Pero ya que me he puesto a hacerlo, voy a acabarlo. Soy de esa clase de gente. Si me pongo algo, no me gusta dejarlo a medias. Así que intentaré completarlo lo antes posible. Ya está anocheciendo otra vez. Así que será una... Es un buen timing. Justo quedarme sin recursos cuando va a anochecer. Siempre me pasa, de hecho. Hala. Hala. Y... Hala. Y hala. Y ahora así. Y ya está. Y ya está. Me he quedado sin recursos. Completamente vacío. Voy a alejarme un poco para verlo. Aunque aún no se ve muy bien porque tendré que cortar un poco, por así decirlo, este trozo de tierra. Está quedando guay. Podría quedar mejor, por supuesto. Pero con un poco de iluminación y cosas así, creo que quedará bastante bien. Voy a subir antes de que comienzan a spawner cosas allá arriba porque es todo un bosque. Y es peligroso. Podría quemarlo. No, pero ¿para qué quiero quemarlo? Odio si cae un rayo aquí o algo a la mierda toda la construcción. No quiero ni imaginarlo. A dormir. Es un sitio perfectamente... Perfectamente seguro, obviamente. Estoy aquí al lado de un bosque inmenso. Y oscuro. Pero no creo que me pase nada. Y bueno, creo que fuera de cámara seguiré cortando árboles y seguiré construyendo esto hasta acabarlo. En el próximo capítulo ya os enseñaré un poco cómo va quedando esto. A menos que el próximo capítulo sea otro livestream, en cuyo caso espero que todos os paséis por ahí. Pero este ya va a ser cortado aquí. Porque ya va siendo hora, ya se está volviendo demasiado largo. Así que como siempre, os recomiendo... Os recomiendo, no, os recuerdo. Darle like, que eso ayuda mucho. Marcar como favorito y suscribiros a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima.